Bienvenidos a un nuevo video de Alimentación Saludable. Mi nombre es María Fernanda Torres, soy licenciada en Nutrición y hoy vamos a hablar de los nutrientes. ¿Por qué es tan importante saber qué son los nutrientes? Los alimentos nos aportan nutrientes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir adecuadamente todas las funciones vitales que nuestro cuerpo necesita. Los nutrientes son los carbohidratos, llamados también hidratos de carbono o azúcares, también se llaman de esta forma. Son las proteínas, son las grasas o también llamadas lípidos, las vitaminas y los minerales. Estos nutrientes que nombré recién son fundamentales para que podamos desarrollar todas las funciones durante el día. Es necesario que consumamos todos estos nutrientes a lo largo de todo el día. No podemos realizar una alimentación donde solo usemos carbohidratos o solo usemos grasas o solo nuestra alimentación esté basada durante un día de vitaminas y minerales. Esto no es adecuado para nuestra salud. Los nutrientes son fundamentales para mi alimentación durante un día. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo tengo enzimas que van a digerir estos nutrientes. En cada parte del cuerpo tengo enzimas específicas. Empezando desde la boca. Cuando yo introduzco un alimento en mi boca, se va a mezclar con la saliva. Y ahí ya tengo enzimas que van a digerir, por ejemplo, al hidrato de carbono. En el estómago voy a tener otras enzimas. Y así sucesivamente. Por ello es tan importante que estén todos los nutrientes durante el día para cumplir las funciones vitales de mi cuerpo. De esta forma les dejo este concepto tan importante, que sepan bien qué son los nutrientes. Muchas gracias por escuchar este video. Si quieren realizar consulta online, aquí debajo les dejo un formulario. Y si no, todas las redes sociales para que puedan realizar consultas o plantearme temas que ustedes quieran que yo desarrolle. Mi nombre es María Fernanda Torres, licenciada en nutrición, y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!